Basta Nos encontramos en una pequeña habitación Por el cuerpo me recorre La sensación A donde quedo, sentí lo mismo Pero no sabes cómo voy a reaccionar yo No quiero volver a caer en la tentación No quiero arruinar lo bueno que hay entre los dos Pero a la vez me carcomen la duda Y el saber qué pasaría si de ese veneno yo vuelvo a beber Si al besar tu boca yo puedo entender Por qué me trae tanto tu forma de ser Irme a la mierda o proceder Volver a lo que fue, decime vos qué hacer Y esta vez hacerlo mejor sin herirte Juraré Aunque no creas en Dios Si yo no sepa lo que viene Si me das chance Otra vez Me arriesgaré Nos encontramos en una pequeña habitación Por el cuerpo me recorre La sensación La sensación A donde quedo, sentí lo mismo Pero no sabes Nos encontramos en una pequeña habitación Por el cuerpo me recorre La sensación A donde quedo, sentí lo mismo Pero no sabes cómo voy a reaccionar yo Nos encontramos Ay, nos encontramos Baby Nos encontramos Baby Ay, nos encontramos Vamos, 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 vamos Nos encontramos Ay, ay, que nos encontramos Baby No, no, pero no hay que una droga No, 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 ah, ah Tú sabes muy bien, baby Que te tengo cerca de mí Y yo no sé qué hacer Y yo no sé qué hacer